Mayren es jefa de hogar, jefa de calle y vocera de un consejo comunal en el estado Apure. Apure es un estado llanero. La ganadería y la agricultura son sus principales actividades productivas. Mayren sueña con que un día su comuna pueda sembrar maíz en las tierras ociosas que abandonó un museo. Delia, cantora de copias, estudiante de derecho y vocera del mismo consejo comunal. Aprovecha cuanta reunión hay con las instituciones para insistir en que los ayuden con el proyecto de siembra comunal que tienen entre ceja y ceja. Mayren es maestra de escuela. Participa de otro consejo comunal de la misma comuna. Ha pegado afiches toda la tarde convocando a la reunión de la comuna a ver si se ponen las pilas para meter el proyecto. Aleida es miliciana del sector y se reconoce a sí misma como patriota. La milicia bolivariana suma más de 2 millones de mujeres alistadas. Aleida estuvo de guardia hoy con el grupo de custodios de la tierra que la comuna decidió recuperar. Grise, la última de las cinco. Además de comunera, es obrera de la empresa procesadora de alimentos Alto Apure. Sabe muy bien cómo funcionan todas esas máquinas. Al salir del trabajo, corre a la casa comunal porque no quiere perderse la reunión. Todas confluyen ahí. Los vecinos informan que nuevos terratenientes quieren jugar vivo y cogerse las tierras. Las cinco se miran. Saben que llegó el momento. Para picarles delante tuvieron que ponerse las pilas, organizar a la gente, diseñar el proyecto, exigir apoyo institucional, hacer cumplir las leyes y finalmente recuperar las tierras. Un año después, 220 hectáreas de maíz son cosechadas de esas tierras comunales. Toda la comuna participó, pero ellas fueron las responsables de dirigir la lucha para convertir en una realidad sus sueños. Sé como ellas. Haz tu parte. Haz lo común. 집ar entidad. ¡Crío el año después! ¡Crío el año después! ¡Doy el año después! Gracias por ver el video.